Ensalada de boquerones con frutos rojos del bosque y carrillada sobre manto de salmorejo templado. Un maridaje perfecto para el fino que están tomando. Fantástico. El músico ya ha llegado, ¿eh? Lo tengo escondido en la cocina. Perfecto. Cuando le haga la señal, así me rascaré un poco la cabeza, le dices al hombre que pase. De acuerdo, no se preocupe que voy a estar súper pendiente. Muchas gracias. De nada, me encanta ver que todavía quedan jóvenes románticos. Ahí viene la novia, suerte y al toro. Cariño. Qué buena pinta, ¿no? El sitio me encanta y los baños son bonitos. Bonita eres tú. Gracias, cariño. Gracias por la sorpresa. Me ha encantado. Gracias a ti por un año impresionante. Y... Por nosotros y por más momentos como este. Y... Qué rico. Bueno, vas a querer probar del mío, ¿no? Sí, sí, sí. Qué buena pinta, me encanta. Quería... Bueno, vamos a comer, ¿no? Sí, sí, vamos a comer, pero... Nada, que... Que quiero... Que quiero decirte que... Que este año ha sido el más... El mejor de mi vida. Y que... Me hace muy feliz. Y que quiero que siga así toda la vida. Mira... ¿Quieres casarte conmigo? Cariño, yo no me lo esperaba. Yo no sé si estoy preparada para el compromiso. ¿Eh? Que yo no sé si quiero casarme. No lo había pensado nunca, ¿sabes? Como que... Estás todavía alejado. ¿Puedes parar con la guitarrita? Me han contratado para dos canciones. Sí, dos canciones. Yo les voy a pagar las canciones. Pero bueno, me han contratado para dos cancioncitas. Yo te las voy a pagar, hombre. Para... Una cancioncita. Venga, fantástico. Cariño, que yo no quiero convertirme en una pareja aburrida. Con una cuenta común, una hipoteca a 30 años, los niños. Es que yo no me veo. Ya, pero... Tú me quieres, ¿no, gorda? Claro que te quiero, pero que yo no quiero casarme. ¡Bua! Con el salmorejo templado. Voy a limpiarme. Camarera, por favor. Camarera. Vino, sin miedo. Me ha entrado mucho miedo. Es que mis padres se divorciaron cuando yo era muy chica y yo lo pasé fatal. Vamos, yo creo que todavía estoy traumatizada. Aquello fue horrible, terrible. Creo que tengo pánico al compromiso. Si mi opinión sirve de algo, creo que no debemos permitir que los errores de nuestros padres nos condicionen. Por otro lado, no todos los matrimonios son aburridos. Yo llevo casada 15 años y mi marido y yo nos lo pasamos muy requete bien. Hombre, por supuesto, no siempre es todo maravilloso y fácil, pero tener a alguien incondicionado con quien compartí la vida es lo mejor que me ha podido pasar. Fuera parte, el muchacho es una monería y se ve enamoradísimo. Se mira y parece que se le van a salir los ojos de las cuencas. Tiene una cara de bueno que no puede con ella. En estos asuntos hay que escuchar corazón. Y hacerle cazo. Sin miedo. Sin miedo. Agua, agua. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Espérate un momento que te quiero comentar una cosa. Porque después de hablar con esta camarera tan simpática, lo tengo todo mucho más claro. Mira, yo creo que lo del matrimonio es un mero trámite. Que lo que realmente importa es que la pareja se quiera para siempre. Pero no es eso lo que yo quiero. Yo tengo que ser sincera contigo y conmigo misma. Yo creo que tú te mereces una persona que te quiera como tú la quieres a ella. Ya, pero... ¿Y yo no soy esa persona? A mí me vale como tú. Yo me voy ahí, ¿vale? Me voy a con un taxi. Pero no te vayas. Lo siento mucho. No me dejes aquí. Gorda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Estupendamente. ¿Le puedo retirar ya los platos? Sí, a retirar los dos. ¿Le apetecería un postrecito para maridar con un jere dulce? No, ya hoy he maridado bastante. ¿Eh? Hoy he pasado directamente a tomarme un brandy. En una copa grande. ¿De balón? Te va lo mismo. Vale. Un año. ¿Un año? A mí no me gusta meterme donde no me llaman. Pero ya verá usted que no hay mal que por bien no venga. Que la más está llena de peces, caballero. Fuera parte, usted vale muchísimo más que ella. ¿Dónde va a parar? Tiene unos ojos lindos y una planta de ole. Ella no digo yo que no valga y que no sea mona, pero tampoco es para tanto. Y rubia de bote, que te he de decirlo. Sí, eso sí. Y además aquí rechazando esto. ¿Esto qué es? Este dinero que se va a gastar usted en el almuerzo. ¿Usted sabe cuánto le va a costar esto? Sí que lo sé. ¿No? ¿No lo sabe hasta que no le traiga yo la cuenta? Eso no, 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 no. Y la de mujeres que hay por ahí queriendo, ¿sabe de usted? Yo porque estoy ocupada. Pero vamos, que cualquiera, cualquiera. Y además que le digo yo que gano mucho más sin el uniforme que con un uniforme. ¿No sabe lo que le digo? Que lleva usted razón, hombre. Que no me caso yo con esa ni harto de vino. ¿A que sí? Hombre, y soltero estoy mejor. Hombre, y le canto a las 40 cuando la vea. Perdóname, por favor. Yo todo lo que he dicho es que nada, nada es verdad. Lo que pasa es que yo he tenido mucho miedo. Me han dado una cosa, un pánico al matrimonio, un pánico al compromiso, pero que yo te quiero a ti muchísimo, con todas mis fuerzas. Y ¿sabes qué te digo? Que yo me caso contigo, tengo hijos contigo. Y una hipoteca de 30 años, ¿de qué? De 40 años. Y un coche no, un coche ranchera. Y un perro y un gato. Y lo que tú quieras. ¿Tú quieres todavía? Voy a llamar músico. Como amantes que acarician sin tocar, sin tocar, sin tocar. Sus palabras no te dejan respirar, respirar, respirar. Y aunque te haga la vida imposible, ¿cómo vas a odiar algo tan sexy, sexy? Y aunque te destrocen despiste, ¿cómo renunciar algo tan sexy, sexy, sexy? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aunque te doy mi hijas. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.